¡A la vez, carra! Poquitos bonitos de dulce mirar Que tras sus pestañas parecen dormir Y cuando me miran parece que me aman Por eso se clavan muy dentro de mí Poquitos bonitos, yo sé que mil cosas Secretas, hermosas, guardadas están Tras de esos ojitos en cara precios Que son como bolas, color verde mar Y con su parpadilla Cualquiera se apasiona y se enreda en su mirar Tan solo de pensar Que lleguen otros labios y me empiecen a besar Unos duranitas y guapa, Diego Pero San Juan Me encanta ese mirar Que cierren esos ojos que hasta el sueño se me van Tan solo de pensar Que lleguen otros labios y me empiecen a besar Música Música Me quedamos con mucho gusto por acá Porque se habrá ido, si ella era mía Tenía su casa, era nuestro nido Cuando mal amaba, me dejó dormido Tenía su cama, donde ella dormía Nunca pasó hambre, de todo tenía Con palabras hermosas, yo la consentía Música Si la ves por ahí, cuéntenle que vieron Que lloré por ella sin consolación De amor la recuerdo, sobre el corazón Música Tenía su cama, donde ella dormía Nunca pasó hambre, de todo tenía Con cosas bonitas, con cosas bonitas Con cosas bonitas, yo la consentía Música Música Si la ves por ahí, cuéntenle que vieron Que lloré por ella sin consolación Música De amor la recuerdo, sobre el corazón Música Tenía su cama, donde ella dormía Nunca pasó hambre, de todo tenía Con cosas bonitas, yo la consentía Música Música A todo eso pues, como lo haciendo A la mano de la sierra Compa Manuel, compa Manche Vizcarra Ahí estamos Música 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 Si es que te marchas o me quieres ver llorar, te lo aseguro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba, que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te crea de quien te diga que eres Más en tu caso, por ser la más querida, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Quiero quererte jamás Porque mi amor no se dispuesta por lo que es Sentiendo que yo ya tenía otro querer, si te digo que te quiero es porque siempre te deseo Consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te crea de quien te diga que eres Más en tu caso, por ser la más querida, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque tu amor no se dispersa por dos pies Más en tu caso, por ser la más querida, te dije que te quiero es porque siempre te troce Ahí quedó eso Vaya verde Marzo del 89, no me quisiera acordar Mataron a Jorge Peña, de una forma muy cava Para el rifle y las pistolas, sabían que era muy bueno Y si no le forman el cuadro, vamos a mandar infierno Música Fue sepultado en la sierra, donde descansa su padre Música Sus hermanos lo recuerdan, también su señora madre Música Fue sepultado en la sierra, Jorge ya está descansando Música Y como el ave ha pedido, los alameños tocando Música Vuela y vuela palomita, que de la altura eres buena Música Aquí termina el corrido, el alegre Jorge Peña Música Música Apasionada está la joven que yo quiero Música Porque hace cuatro o cinco días que no nos vemos Música Tienes razón para que guardes sentimientos Música Pero yo ni me voy a ver si la convenzo Música Música Estante al pendiente Música Quiero decirte que mañana madrugamos Música Música Antes que esté saliendo el sol por el oriente Música Música Si me aleje de ti tal vez fue por un tiempo Música Tal vez pensaste que te había echado al olvido Música 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 Quiero decirte que mañana madrugamos Música Antes que esté saliendo el sol por el oriente Música 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 Un día con otro Música Música Mi suerte cambiará Música 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 Ahora me encuentro en la desgracia y muy perdido Música 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 En tu casa no me quieren por borracho y muy perdido Música Música En tu casa no me quieren por ser mal agradecido un día con otro Música 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 En tu casa no me quieren por ser mal agradecido un día con otro Música 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 Aquí es mi corazón, tú mandas Y tú pones las condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas buenas Que en mí despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile a Dios a tus herencias Que tú serás la mera dueña La dueña de mi corazón Tú tienes que vivir conmigo Tú tienes muchas cosas buenas Que en mí despiertan las pasiones Yo me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus herencias Que tú serás la mera dueña La dueña de mi corazón Ahí quedamos con mucho gusto Claro que sí Desde el momento en que Te estoy detrás de mí Yo me llego conmigo Y me llego conmigo Y de ti Y de ti Yo me llego conmigo Y de ti Yo no podía Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Por ser hermosa y por ser hermosa y por ser la mujer más linda De ser felices hasta que llegue la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú te niegas a quererme Yo sé muy bien que en este mundo no hay perfecto Tengo esperanza que algún día llegues a amarme Si me quisieras hasta no posible haría De ser felices hasta que llegue la muerte Mira, Helenita, yo te cango apasionado De ser felices hasta que llegue la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú te niegas a quererme Yo sé muy bien que en este mundo no hay perfecto Tengo esperanza que algún día llegues a amarme Me quedo pues eso por ahí, mirenita La edad de catorce años ha hablado de mi mamá Me gustaba bailando baila y agarré la libertad Cuando yo tenía mi novia, mi mamá no la quería Y algún día me preguntaba que si no la aborrecía Conteste a mi mamá Como la iba a aborrecía Como la iba a aborrecer Si le di mi corazón hasta la empecé a querer Dos años pude casar, paso la vida amargada Me abandono mi mujer por lo de la paseada música Me gustaba En la edad de Carlos Urcián Cuando el amor es sincero No hay otra vida tan linda Ni amor como el primero Seguimos con mucho gusto No le pare como Víctor Mi sentimiento te impulsó para dejarme Y te ganaste al destrozarme el corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Ay, qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo que te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú eres moneda que ha quedado sin valor Te perdón Te perdoné una vez y lo volviste a ser Batallosa Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que mi amor no vale nada Tú eres moneda que ha quedado sin valor Y te 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 ha quedado sin valor Tú eres moneda Tú eres moneda que ha quedado sin valor Y te perdón Y te perdoné una vez y lo volviste a ser Y te perdoné una vez y lo volviste a ser Y te abornaste siempre de mi corazón Y te perdoné una vez y lo volviste a ser No la vas a terminar Ahora comprendo que mi amor no vale nada Tú eres moneda que ha quedado sin valor Y te perdóné una vez y lo volviste a ser Y te perdóné una vez y lo volviste a ser Mataron a la paloma que te llevaba el recado Por eso siempre pensaste que yo te había abandonado El recado se quedó en el pico de una droga Ahí, prietita querida, mataron a la paloma Por eso aunque pase el tiempo no te podré perdonar Teniendo tan buen correo con quien te lo fui a matar No aborrezco este amor que tanto amaba Lo aborrezco con mucha razón Voy a echar tus recuerdos al olvido Aunque muera de tristeza en mi corazón Que pensabas que en el mundo nomás tú eras Que sin tu amor yo me había de entristecer Y tú por más que me dices el deber Amor quisiera que me sobra quien querer Media vida me cuesta olvidarlo Y yo te aseguro que te olvidaré Has tenido en mis brazos tu vida Y la despreciaste yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento De oír de tus labios que tanto besé La palabra sentida es sincera Que pudiera cambiar mi quinera Por algo distinto, por algo mejor Pero es inútil, ya comprendido Mis intenciones Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Que para olvidar Es preciso llorar media vida Y acabar por matarme y matar Pero soy cobarde y prefiero llorar Ya quedó eso por acá Música 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 Cuando se escuchan filmar esos trenes, siento que sale un suspiro de mi alma y me imagino a mis seres queridos en la estación a esperar mi llegada. Música Vivo a mis copas dañadas de llanto y las canciones me sangran el alma Maldito visión me estás arrastrando hasta llegar a una tumba alejada Música Con la ilusión de ganar buen dinero, dejé a mis padres que al irme dejaron hoy me avergüenzan la vida que llevo, soy un perdido que no vale nada Música Música A mis amigos le doy un consejo, y como ejemplo mi triste destino Más valerón en su tierra que lejos, donde se acaba por ser un perdido Música 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 Estoy viendo tus ojitos, estoy viendo tus ojitos, que de aguas están llegando Música 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 Yo no quisiera Música 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 El amor que yo te siento, yo no lo puedo negar Necesito tu cariño, para poderte besar Música Si supieras cuanto sufro, por no poderte decir Lo mucho que yo te quiero, sin ti no puedo vivir Música 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 Música